11 con 16 de la mañana amigos, somos TV Noticias 7.3, vamos en vivo nuevamente con nuestra compañera Greguardo del Cerro San Cristóbal. El Greguardo ha pasado un año, podemos decir que se ha mejorado la vía, que se ha establecido la seguridad que debería tener esta vía, que además es considerada turística. ¿Qué observas? ¿Cómo estás María Jesús? Era un domingo donde muchas familias habían salido a pasear y decidieron subir a un mirabús para disfrutar del Cerro San Cristóbal. 4 y 45 de la tarde, es momento, hora en que este bus baja por esta pendiente y a los pocos minutos se registra la desgracia que enlutó a muchas familias, no solamente peruanas, sino también chilenas. Nosotros estamos con la señora Bolívar, ella es pobladora, vecina del lugar y ella nos dice de que muchas personas murieron, pero hasta el momento no se ha hecho nada. El lugar donde se registró el accidente está tal cual ocurrieron los hechos, lo único que hasta el momento podemos observar es que se han colocado rejas, pero no a raíz del accidente, sino porque acá se registró mixtura y como un tema de seguridad mandaron a poner rejas. Señora Bolívar, ¿cómo está? Bienvenida a 7.3 Noticias. Usted nos comentaba de que el accidente ya va a ser un año que se registró, pero sin embargo, ni una sola gota de pintura siquiera para señalizar la zona se ha colocado acá. Evidentemente, no hay una sola señalización, no se ha hecho absolutamente nada, nada, o sea, nada que pudiese impedir un futuro accidente aquí, ni tampoco que pueda prohibir el acceso a estos vehículos. Ahora, esas rejas, ¿quiénes son las que lo colocan? ¿La municipalidad, la empresa privada, los dueños del bus, los vecinos, quiénes? Estas rejas negras fueron colocadas en la época de mixtura, pero no por un tema de seguridad para los pobladores, sino por un tema de seguridad para la feria, para que no ingresen personas al recinto sin pagar, pues, ¿no? E incluso nosotros en este momento, señora, estamos caminando por donde bajó rápidamente el bus e incluso una cámara de vigilancia de uno de sus vecinos lo graba. Está tal y cual, incluso se nota aún las marcas dejadas por el bus. Sí, así es. Esta reja es la que mandó poner la municipalidad. Lo único. Esta reja color azul. Nada más. Eso es todo lo que se ha puesto. Ni siquiera se ha señalizado, se ha pintado de amarillo o de un color fuerte. Esta es una burla para la población, esta es una burla para todos los rimenses, porque definitivamente aquí se pone una reja, no por seguridad de que los carros vayan a chocar o eso, sino para que simplemente o no se metan o no se caiga alguien, entre comillas, porque por acá fácilmente pasa una criatura. Y una criatura se puede hacer mucho daño porque los fierros están expuestos, no hay la seguridad respectiva, tal como va a enfocar nuestro compañero Crosby Benítez. Ahí los fierros son unas puntas, es sumamente un peligro. Aquí no se ha hecho ningún trabajo, a excepción de las barandas de madera que están haciendo a raíz de la visita que vamos a tener por Semana Santa. Eso es todo lo que se está haciendo. Como dicen, se está arreglando la casa porque va a llegar visita. ¿Los mirabuses continúan circulando por esta zona? Los mirabuses ya no continúan, pero sí continúa tránsito pesado, y que es inclusive de la misma municipalidad, que igualmente puede causar cualquier tipo de accidente si se le vacían los frenos. Pero no solamente es los accidentes que pueda provocar este bus con los pasajeros, sino también que puede impactar contra alguna de las viviendas. Claro, fácilmente puede impactar con cualquier vivienda de aquí, porque como le digo, no tiene ningún tipo de restricción. No hay ni a la subida de la iglesia que deberían de haber puesto, ni en la zona de aquí donde está Serenazgo. Hay una caseta de Serenazgo que bien podría retenerlos y decirles que está por ahí el tránsito, pero si no, no lo deja pasar. Y lo irónico es que dejan ingresar vehículos hacia la zona de la cruz pequeños y no dejan pasar a los bus. Yo no entiendo para qué, no sea. Muy bien, ¿cuál es su nombre, perdón? Gisela Bolívar. Muchísimas gracias, señora Gisela Bolívar, vecina del lugar, está sumamente indignada, preocupante. Y te voy a mostrar, María Jesús, acá para el lado izquierdo, pegado a la pista. Estamos viendo unos hoyos, huecos, forados, no sé cómo hay que llamarlos. Es en estos lugares, es acá donde se están colocando unas barandas de madera, como para dar seguridad a los vehículos que bajen una vez terminada la visita en la cruz del Cerro San Cristóbal. Hay que señalar, María Jesús, que, como lo dijo la señora Bolívar, no hay pase a los mirabuses hasta la parte alta. Los turistas llegan hasta un cierto tramo y de ahí tienen que caminar aproximadamente media hora para poder llegar hasta la cruz y poder visitar, tomar foto y ver desde esa parte alta la ciudad de Lima. Están bajando en estos momentos vehículos pequeños, los mototaxis, como estamos observando, y este es el trabajo que viene realizando la municipalidad de Lima. Están colocando estas maderas, estos troncos, digámoslo así, como para brindar seguridad, María Jesús. Pero es insuficiente, Gregoire. Recordemos que, además, este punto, ¿no es cierto?, del Cerro San Cristóbal, Gregoire, que dejó, recordemos, como 56 heridos y 8 o 9 fallecidos en esta tragedia, la que va a ser un año, se ha considerado que el trayecto, tanto de subida como bajada del cerro, es muy peligroso, por lo cual se requiere reforzar estas barandas que son muy bajas a todas luces, ¿no es cierto?, que era el plan de respuesta, digamos, de la municipalidad. Pero vemos, Gregoire, que nada de esto ha sucedido. Efectivamente, acabamos de ver cómo bajan a velocidad los mototaxis o los toritos, como los llaman. Pero, por ejemplo, esta es la baranda, la original, digámoslo así. Estoy parado, no llega ni a la altura de mi rodilla. Los buses, los vehículos que bajan por acá, esto no, digamos, a velocidad no lo va a proteger, no va a evitar, no va a evitar de que pasen al lado donde está este barranco, digámoslo así. Pero, según, no sabemos si los ingenieros, algunos especialistas o algunos asesores, han determinado que colocando estas maderas, son maderas, supuestamente va a evitar de que si un carro pierde el control e impacta o trata de salirse de la cartera, esto lo va a impedir. Pero recordemos que esta es madera, es frágil, es muy frágil, no es un fierro, no es concreto, sino es una madera que con el impacto, la fuerza y la velocidad puede romperse y producirse una desgracia como lo que se vivió ya el año pasado, un 9 de julio, a las 4 y 45 de la tarde. Domingo era aquel día de la tragedia, donde lamentablemente 10 personas perdieron la vida, niños perdieron la vida, y lo que decía la vecina, ni siquiera se ha colocado señalización. No hay señalización, no hay un letrero que ya disminuya la velocidad, solamente se está colocando estas maderas o estos troncos, María Jesús. Estos troncos de madera, no sé si eso es técnico o antitécnico, en realidad, Greguar. El otro punto es que por esta misma vía van de subida y de bajada, ¿no es cierto? No, esta es la vía de bajada. Para subir es otra ruta, es otra vía por donde sube, dan la vuelta, llegan hasta la parte más alta, dejan a los turistas, a las personas, a los pasajeros, y ellos a partir del accidente que se registró, ya no pueden ingresar los vehículos, los mirabuses, ni los vehículos livianos hasta la cruz. Dejan a sus pasajeros en cierto tramo, y de ahí hay que caminar aproximadamente media hora, para poder llegar hasta la cruz, que está en la parte alta, tomarse la foto, y nuevamente retornar por la misma vía, eso sí, retornar por la misma vía, esa sí es una vía de ida y venida, es la misma, pero ahorita ha sido clausurada, y subirse a sus vehículos y venir por esta parte baja. Ahí vemos a lo lejos, vemos un Torito Bayash, un mototaxi que está bajando a velocidad. Ese sí está bajando a velocidad. Mira cómo es lo que bajan. Bajan a velocidad, acá un poco frena porque estamos grabando, y continúan su recorrido. Esta es la situación que se registra, no solamente ahorita, sino todos los días, y a cada hora, acá en lo que es la subida y bajada hacia lo que es la Cruz San Cristóbal, María Jesús. Claro, lógicamente el atractivo aquí es el mirador, ¿no es cierto? Es considerado un poco el circuito turístico, y en Semana Santa hay que tener mucho cuidado. Recién vemos que a casi un año prácticamente se están poniendo estos troncos a lo largo de la vía, y lo están haciendo en este momento trabajadores, ¿no? Que tema que debió haber sido subsanado. Recordemos que se habló incluso en la gestión de Susana Villarán de un teleférico que quedó en nada, lamentablemente, Greguar, precisamente por la peligrosidad de la vía, porque también se señalaba que era una zona donde muchos delincuentes, ¿no? No era nada segura, sobre todo en horas de la noche, pero que lamentablemente son promesas que caen en saco roto y que no se concretan para poder garantizar la seguridad de las personas que se dan cita en este punto de la capital de Greguar Rosa. Así que el llamado siempre está ahí por parte de 7.3 Noticias para que las autoridades trabajen en los temas que son álgidos para la seguridad de nuestra gente y también de los turistas, ¿no? No olvidemos que en el accidente de Cerro San Cristóbal había muchos turistas, dos o tres chilenos, había gente de diversos lugares del mundo, ¿no es cierto? Turistas que terminaron heridos como resultado de este accidente aparatoso, ¿no? Así que a un año, Greguar Rosa, vemos que aquí no pasó nada, no se resuelve la seguridad, la vía. Vamos a volver a utilizar este recorrido seguramente, mucha gente va a hacer ese recorrido en Semana Santa también, pero tome sus precauciones, por favor. Ahí vemos a otro de estos taxis que son vehículos menores, ¿no? En realidad. En fin, Greguar, gracias por la información en vivo desde este punto, Cerro San Cristóbal.